Tenemos que expresar desde el Partido Popular nuestra satisfacción por recoger hoy el fruto del trabajo bien hecho durante tanto tiempo. Y por tanto vamos a permitir en primer lugar que agradezca una vez más al conjunto de los melienses por ese apoyo mayoritario que nuestros candidatos han obtenido en estas últimas elecciones generales. Y al mismo tiempo desde el Partido Popular queremos felicitar a nuestros parlamentarios, a nuestras diputadas, a Sofía Acedo, a nuestro senador Fernando Gutiérrez y a nuestra senadora Isabel More. Estamos plenamente convencidos desde el Partido Popular que van a hacer un magnífico trabajo, que tienen una tarea importante que llevar a cabo, que tienen también al mismo tiempo una gran responsabilidad porque van a representar al conjunto de los melienses en el Parlamento. Y que una parte importante del futuro inmediato de nuestra ciudad pasa por medidas que se deben implementar por parte del Gobierno de España. Y estamos convencidos que van a ser exigentes en el cumplimiento del Gobierno, el que esté, con sus obligaciones para con Melilla y para con los melienses. Tienen una ardua tarea, como digo, desde el Partido Popular les vamos a apoyar, como lo hemos hecho hasta ahora. Y estamos convencidos que van a hacer un magnífico trabajo, una magnífica labor, que a buen seguro será para provecho de Melilla y para provecho del conjunto de los melienses. Yo quiero agradecer a la Junta Electoral de Zona el trabajo realizado durante estas elecciones, también las pasadas, que finaliza con la entrega de estas credenciales a los tres parlamentarios electos. También felicitar a mis compañeros al Senado, Fernando e Isabel, y por supuesto agradecer a todos los melienses ese apoyo mayoritario a nuestra candidatura, a la candidatura del Partido Popular. Son unos resultados muy buenos, que yo creo que vienen a finalizar esa labor que hemos venido haciendo desde el Partido Popular y que empezamos el 28 de mayo y que queríamos culminar este 23 de julio. Lo hemos conseguido, hemos conseguido ganarnos la confianza de los melienses, ese apoyo mayoritario y estamos muy agradecidos con todo ello. También ha sido muy importante el apoyo del Partido Popular, de todos y cada uno de los miembros de nuestro partido que han apoyado esta candidatura, por igual que apoyar la candidatura del 28 de mayo, para recorrernos todos los puntos de Melilla, para llevar nuestro programa, nuestro proyecto, para acompañar a los candidatos. Eso es fundamental. Sin ello, este resultado no hubiese sido posible. Así que un agradecimiento pleno y, por supuesto, mostrar nuestra absoluta predisposición. Estamos abiertos a todos los melienses, a cualquier propuesta, a cualquier proyecto, a cualquier demanda, a cualquier contacto. Y, por supuesto, nos ponemos a disposición de todas las administraciones públicas, fundamentalmente del presidente de la ciudad, el presidente Imbroda, del gobierno de la ciudad autónoma de Melilla, para liderar nuestros proyectos, los proyectos para la ciudad, dentro de las Cortes Generales, tanto en el Congreso como en el Senado. Yo también quiero expresar mi agradecimiento a todos los melienses por haber respaldado la candidatura del Partido Popular en las últimas elecciones generales y también en las previas autonómicas. Y también a todos los afiliados y simpatizantes del Partido Popular que han hecho un trabajo encomiable. Toda la organización del Partido Popular es una organización admirable en el caso de Melilla, lo es en toda España, pero en el caso de Melilla particularmente. Renovamos nuestro compromiso de trasladar a las Cortes Generales las demandas y requerimientos de la ciudad de Melilla, en el mejor interés de todos los melienses. Y lo haremos en esta ocasión en una situación un poco diferente. Ya dije en la noche electoral que la legislatura se presentaba un poco problemática en el momento de la investidura, pero para nosotros será una satisfacción tener que representar los intereses de la ciudad de Melilla, estando en esta ocasión en el gobierno de la ciudad de Melilla, en la oposición como estuvimos en la ocasión anterior, que estamos en la oposición en la ciudad y en la oposición en Madrid, lo cual hacía nuestra tarea un poco problemática de enlazar entre dos partidos que pertenecían a la misma formación política y encontrarnos en ocasiones un poco descolados. En esta ocasión tendremos la suerte de poder defender los intereses de los melillenses apoyados en el gobierno de la ciudad autónoma que está también compuesto por la mayoría del Partido Popular, lo cual será una enorme satisfacción. Y estamos como estuvimos en la legislatura anterior y nos mantenemos en la misma disposición de atención a los ciudadanos en todas y cada una de las demandas que puedan considerar pertinente trasladarnos. Los correos electrónicos de diputados y senadores están siempre abiertos y disponibles para la ciudadanía para poder contactar con sus representantes y poder trasladarles las cosas que consideren oportunas trasladar a las Cortes Generales. Muchísimas gracias a todos. Decirle a los melillenses que esto no es un simple papel, que esto se va a traducir en un trabajo en responsabilidad y vocación de servicio público, tanto mi acta como la de mis compañeros. Que estamos a disposición de todos los ciudadanos, que estamos a disposición de los agentes sociales, que estamos a disposición del gobierno de la ciudad, como bien ha dicho la diputada del Congreso, Sofía Cedo, para colaborar en todos los proyectos que sean de interés general para la ciudadanía y para Melilla, porque ese es nuestro sentido, nuestra razón de ser y nuestra vocación de servicio público. Lamentablemente nos encontramos ahora mismo en un periodo de incertidumbre, en el que he provocado, todo hay que decirlo, por el partido que ha perdido las elecciones, que es el Partido Socialista, por Pedro Sánchez más concretamente. Y desde aquí quiero hacer un llamamiento al Partido Socialista, un llamamiento a la responsabilidad y al sentido de Estado, porque España no se puede permitir, ni España ni mucho menos Melilla, se puede permitir otro gobierno, Frankenstein, en perjuicio del interés general y en beneficio de independentistas, separatistas y filetadas. Eso no se lo puede permitir más España, ni mucho menos Melilla. Por tanto, hay que pararle los pies a Pedro Sánchez y lo mejor, quienes mejor lo pueden hacer son los propios socialistas. Así que hacer un llamamiento de responsabilidad y de sentido de Estado. Y por último, un agradecimiento generalizado a toda la ciudadanía, insisto, al Partido Popular, a nuestro secretario general, al presidente Imbroda. Nosotros gobernamos para todos y servimos a todos, a los que nos votan y a los que no nos votan.